¿Qué tal amigo? Estamos aquí en el área de diversiones. ¿Cuántas veces al día vienes a hacer ejercicio aquí? Pues todos los días aquí vengo a hacer pues acá calistenia. ¿Sí te la rifas? ¿Haces ejercicio o no? Sí, un mes. Porque no se nota, ¿eh? No te creas amigo. No, así se nota, la neta, así visto que le eches bien. A ver, dale así. No, no lo tengo todavía. Él es el que he visto que hace. ¿Usted cada cuánto hace ejercicio aquí? Aquí es la primera vez. ¿Es la primera vez? ¿Sale más barato una sesión en gimnasio o aquí? Aquí. ¿Aquí, verdad? ¿Y si están completos los ejercicios? Pues sí, nada más que ya muchos aparatos no sirven. ¿Ya no sirven? Oh, qué mal, sí se ve. ¿Sí le hace falta como una arregladita, no? Entenimiento, reparaciones, sí. ¿Sí? Sí los han dejado caer mucho. Oh, no, no, sí tienes razón. Pero pues yo creo que para lo normal, lo cotidiano, yo creo que sí funciona, ¿no? Sí, pues de todas maneras a la gente no a mucha le gusta hacer ejercicio y pues para los pocos que vienen por aquí pues sí sirve. Eso es bueno, eso es bueno. Por ejemplo, aquí podemos ver a unas jóvenes que están haciendo ejercicio y desde hace rato estamos viendo que están haciendo ejercicio cotidiano. y pues la neta yo sí me cansé con lo que hice, pero pues aquí podemos ver que no, no se le rajan al ejercicio. ¿Un parque de barras, verdad? Lo que necesitas es un parque de barras, porque es que, ¿cómo te explico? Es que aquí, donde vienen aquí, muchos niños vienen a hacer como, muchos piensan que son juegos pues, entonces pues como piensan que son juegos, este, lo hacen como ellos piensan que son, entonces pues sería mejor un parque de barras mientras que ellos se suben no pasa nada con las barras, entonces pues... ¿Y si te avientas tus buenas, este, dominadas o no? No, todavía no. ¿Apenas estás empezando? No, yo, este, antes sí me las echaba porque pero hace seis meses que dejé de hacer ejercicio y pues ya hace un mes que empecé otra vez. Está bien, gallo, tú síguele, tú échale ganas. Y pues amigos, esto es lo que hay, amigos, la, este parque chiquito de aquí, de Nuestro Zamora, Michoacán, este, pues para la gente es público, es público cotidiano, aquí podemos ver a nuestros compañeros, que pues la neta no, nomás no. No, necesita ayuda. Necesita ayuda para que, lo estamos ayudando a entrenar cotidiano porque él solo no puede, así que la vamos a ayudar, ¿ok? Pobrecito no puede. Y bueno cotidiano, esto es todo por hoy. Un saludo para todos mis amigos de, de, de Puerto Rico, para todos mis saludos de Puerto Rico, chico. Entonces, suscríbanse al canal de, como, sin gravedad, al canal de Off Trevor, que es mi canal. Al de cotidiano. Y al de cotidiano, ¿eh? En mi canal yo subo pura cosa bien cachonda, pero en el de cotidiano es pura cosa cotidiana, es cosas de, de la vida diaria, cosas serias, compa. Así que, nos vemos cotidiano. ¿Algo que quieras decir? Nada.